Arranca las competidoras de la novena competencia en Goffring Park, retrasa la llevo a Don Get Cotsy, se queda como siempre en los últimos puestos, saltar rápidamente Sweet Daniger por la parte interna y por el centro de la pista Crystal Coast a tratar de buscar la punta, Sugar Fix está en el tercero, en el cuarto por dentro viene apareciendo Sonar, luego lo viene haciendo por el centro de la pista la número 5, Stravagan Rousey, más adentro intenta acercarse Don Get Cotsy, penúltima para Mona Stella, mientras que la número 8, Lucky Laya Queen, se ha quedado en la última colocación, 24-4, el parcial para el primer cuarto de milla, Sweet Daniger está en punta con Joel Rosario, cuerpo y medio de ventaja sobre Crystal Coast que está en el segundo, en el tercero vienen peleando Sugar Fix junto a la yegua Sonar, en el quinto está Stravagan Rousey, en el sexto por fuera Mona Stella, luego trata de acercarse Don Get Cotsy, mientras que Lucky Laya Queen siguen en el último puesto, en la recta de enfrente se mantiene Sweet Daniger en la punta, presiona por la parte, está en la Crystal Coast, está solamente el pescueso, en el tercero Sugar Fix, en el cuarto Sonar, en el quinto intenta meterse la yegua Mona Stella, hace lo propio por el centro Stravagan Rousey, en el penúltimo Don Get Cotsy, y continúa el 8, la yegua Lucky Laya Queen en el último, pero está bastante cerca, se defiende en la punta, Sweet Daniger sigue la presión por la parte central de la cancha de Crystal Coast, y ahora se hace sentir Sugar Fix por la parte externa, en el cuarto intenta acercarse Mona Stella, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para Sugar Fix por la parte externa, Sweet Daniger por dentro, están peleando la punta, Vuelve a la punta Sweet Daniger, insiste Sugar Fix por el centro, y trata de acercarse Mona Stella por el centro de la cancha, domina el 4, Sweet Daniger, viene volando Mona Stella por la parte externa, pero tarde, ganó el 4, Sweet Daniger, segundo Mona Stella, tercero para Crystal Coast, cuarto Sonar, Tercamientoлатver... ... ... ... ... ... Gracias.